Laura Zapata es una mujer que pocas veces presume a sus hijos por lo que ahora sus fans quisieron saber más de ellos. Muchos se preguntarán qué tan extensa es la familia de Thalía, pues como todos saben tiene cuatro hermanas con quienes tiene buena relación y aunque en un pasado ella no tenía del todo una buena amistad con Laura Zapata, la mayor de todas, ahora se llevan espectacular pues la misma actriz lo ha dado a conocer. Por lo que ahora te presentaremos a los hijos de Laura Zapata, quienes pocas veces hacen apariciones públicas para hablar de familia, pues ellos lejos de hablar de las controversias de sus tías prefieren centrarse en otros proyectos. Además de tener buena comunicación con sus primos, ellos son Claudio y Patricio quienes son muy apegados a su madre. Claudio es todo un galán y se lo han hecho saber las internautas cuando ofrece alguna entrevista, pues como pocos saben es productor de teatro por lo que ha compartido créditos con varios artistas del medio. Además ha opinado sobre su madre en el mundo del espectáculo. ¿Qué tipo tan hermoso y se parece mucho a su mamá? ¿Qué lindo muchacho, muy educado e inteligente? Mi niño hermoso, si te critican es porque tienen envidia de ti. ¿Eres guapísimo? Le escriben a Claudio en redes sociales. Mientras tanto Patricio se ha enfocado más al arte y a la naturaleza, pues en sus redes sociales prefiere viajar a capturar imágenes de paisajes las cuales publica para que sus fans puedan admirar. Sin embargo se lleva de maravilla con su hermano y madre. ¿Crees que los hijos de Laura Zapata son guapos? Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias. ¡Gracias!